La pelota Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco Allá vino para el Ortico Chea, que lo tiene a Diego como número 10 A Giusti como número 9, a Borruchaga de 8 y a Valdano de 7 La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible Se va, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial Tocó para Valdano, entró Maradona, con el gol y el gol Gol, gol 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 Enrique, pero dio gol Diego Armando Maradona, entró a buscar después de la jugada maravillosa Un rechazo para atrás, alzó con la mano para mí, para compartir el gol Mandando la pelota por arriba de Peter Shilton El Lidia no lo adivinció, el Lidia lo vio desesperadamente Mientras los ingleses enviaban todo tipo de justificadas protestas para mí El gol fue con la mano, lo grito con el alma Pero tengo que decirles lo que pienso Solo espero que me digan desde Buenos Aires Si están mirando el partido en televisión ahora mismo Por favor, si fue válido el gol de Maradona Aunque el árbitro lo vio Argentina está ganando por 1 a 0 Y que Dios me perdone lo que voy a decir Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano ¿Qué quiere que le diga? Con la cabeza, Víctor Hugo, con la cabeza, no hay ninguna duda Con la cabeza Sí señor, con la cabeza en el replay De acuerdo, bien, entonces tendré que corregir la plana de todo lo dicho Y está Brown marcando la puerta de la área y las pelotas fuera Arricordona ganando por 1 a 0 Gol de Diego Armando Maradona Y me dice Ricardo Siocia desde Estudios Centrales Que el gol fue de cabeza y no con la mano